¡Rápido, Alteza! ¡Entregádmelo ya! La luna llena brilla en el cielo y podemos abrir el portal. ¿Qué lleváis en la mano? El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Solo un poco de sangre, un pinchazo tan solo. Es la última prueba. ¡Vamos! ¿Os lo matisteis obedecerme sin chistar? ¡Entregadme al niño! ¡No! Mi hermano se queda conmigo. ¿Sacrificaréis vuestro derecho sagrado por este mocoso, al que apenas conocéis? Sí, lo sacrifico. ¿Legaréis vuestra cuna por él? ¿Él por quien habéis sido humillada e ignorada? Sí, lo niego. Hágase, pues, vuestra voluntad, baldidad. ¡No! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, ni siquiera sabrá tu nombre.